Y ya llegó el riquitiqui Todas las nenas mueven su cuerpecito Todas las nenas lo mueven sabrosito Todas las nenas mueven su cuerpecito Todas las nenas lo mueven sabrosito Y que es lo que mueve compadre Y que es lo que mueve compadre Con su riquitiqui 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 Y mira como lo mueve esta morena Y baila riquitiqui Todas las nenas mueven su cuerpecito Todas las nenas lo mueven sabrosito Todas las nenas mueven su cuerpecito Todas las nenas lo mueven sabrosito Y que es lo que mueve compadre Y que es lo que mueve compadre Con su riquitiqui Y que es lo que mueve compadre Con su riquitiqui 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 Y que es lo que mueve compadre Y que es lo que mueve compadre Con su riquitiqui ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!